La primera noticia tiene que ver con la policía que realiza capacitación con expertos catamarqueños desde el pasado 31 de agosto y hasta el próximo lunes 7 de septiembre se realiza en nuestra ciudad una capacitación especial destinada al personal policial encargado de actuar en manifestaciones públicas. La especialización en combate de acción táctica urbana restringida, CATUR, es una modalidad nacida en el año 2012 en Catamarca y dictada por el grupo de intervención rápido de esa provincia basándose en las normativas de Naciones Unidas a efectos de reducir el uso de la fuerza ante situaciones sociales conflictivas con el menor daño hacia las personas. Los entrenamientos consisten en el manejo de elementos utilizados en situaciones antidisturbios y se trabajan en los aspectos operacional y legal en la búsqueda de un hombre que pueda realizar este tipo de trabajo preparado emocionalmente no siendo una persona reactiva sino proactiva. A los policías se los entrena en el manejo de implementos que utilizan generalmente en situaciones antidisturbios. La intención es aplicar los criterios elevados desde la nación que restringe el uso de armas de fuego y provocar el menor daño posible cuando se tiene que intervenir en este tipo de hechos. Y a propósito de este curso de capacitación brindado de efectivos policiales de nuestra localidad hablamos con Federico Maldonado que es de la seccional segunda de policía de Comodoro Rivadavia presente en el lugar. La verdad que es muy interesante, muy importante para la gente, o sea, tanto con las localidades de acá de la provincia como provincias vecinas como nosotros que venimos de Chubut, que es una experiencia a nivel nacional porque comparten experiencias de otras policías, por ejemplo la policía de Catamarca. Y la verdad es un curso que se puede sacar provecho, es bueno para que las instituciones también tomen como ejemplo lo que está haciendo acá la policía de Pico Truncado, ¿no? ¿Cuántos efectivos vinieron con vos a realizar este curso? Soy el único que vino de la provincia de Chubut. ¿Y podrías destacar uno de los tantos entrenamientos que estás teniendo acá en Pico Truncado? Los entrenamientos que estamos realizando, bueno, tanto como operador de escopeta, como operador de escudo, las formas que ellos lo están implementando, más allá de las diferentes otras instituciones que tienen su forma de trabajo, cómo ellos absorben y cómo dan la versatilidad para que uno lo pueda implementar en su lugar de trabajo. Eso es lo que voy viendo, o sea, más allá de que la policía sabemos operar escopeta y los grupos saben operar el tema de escudo, la forma de trabajo que tienen ellos, cómo uno lo puede implementar en su lugar de origen. ¿Es normal este tipo de entrenamientos? ¿Normal en qué sentido? ¿Dentro de la policía? Digo, este tipo de curso, este tipo de entrenamiento, ¿es normal dentro de la policía? ¿Y vos alguna vez ya habías participado en uno de estos? No, esta es la primera participación que tengo en este tipo de capacitaciones. Y es normal, sí, cuando hay, o sea, en la provincia de Chubut, cuando se pueden hacer básicos y dar, digamos, los medios y la logística, sí se puede hacer. Y si no, uno tiene que salir afuera de otra provincia a realizarlo. Cuando nos dan la autorización y tenemos los medios necesarios para poder lograrlo.